Ante el juzgado séptimo penal municipal con función de control de garantías de Valledupar, fue presentado Rafael Fragoso, quien fue capturado como presunto responsable del homicidio de César Augusto Polotafur, conocido como el Champion. El hecho ocurrió el 21 de septiembre de este año en la zona céntrica de Esa, capital. En audiencia se legalizó captura y para el martes 19 de diciembre continuará la dirigencia judicial con la imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento para Fragoso o los deleitos de homicidio agravado por ilegal de arma de fuego y hurto calificado. Como se recordará, el dirigente deportivo conocido como Champion fue interceptado cuando transitaba por el centro de Valledupar, específicamente a la altura de la carrera séptima entre calles 18 y 19, donde fue sorprendido por el atracador, quien le disparó en la garganta dejándolo malherido en el lugar de los hechos. El dirigente deportivo, quien reside en el barrio Kennedy, se encontraba realizando compras de algunos materiales para el mantenimiento de una cancha de fútbol que administraba en la ciudad, lo que hace presumir que fue seguido por el delincuente hasta que logró interceptarlo. Bolotafur fue trasladado a la clínica de Valledupar, donde cinco días después falleció. Los hechos quedaron grabados en video de cámara de seguridad del sector, lo que permitió la plena identificación del asesino.